¿Cansado de tomar decisiones como la de utilizar el robot más lento y pesado de todo tu hangar para cruzar el mapa completo hasta la otra baliza mientras todo el equipo contrario te vacía sus armas encima? ¿Harto de que te chinguen con sónicas mientras te preguntas dónde se encuentran tus compañeros de equipo? Pues nada hombre, que te tengo buenas noticias, que eso de caminar ya no se utiliza, estamos en el 2023, todos sabíamos que el diseño del Kraken era malísimo Que los mapas son inmensos, no se pueden cruzar caminando y volando ni se diga, cuando estés en el aire te van a disparar hasta los de tu equipo Pues nada, que eso se acabó hombre, que te presento alimo y muji Pues como sea, tiene tres espacios para armas, una ligera y dos medianas ¿Y cómo funciona este sistema hombre? Pues es sencillo, que te levantas al volar, mientras estás en el aire la velocidad aumenta, incrementa considerablemente y encima de eso no te van a poder ver Vas a cruzar hasta el otro lado de la baliza, allá baja, mientras vas bajando te ayuda con la defensa Cabe un portal de los dedos to the trench y mira, te cabe hasta un Vigimon, usaron el robot más grande para que sepa que los demás también caben Y si encuentras que es poco, pues también le añade durabilidad, o sea, te da unos puntos de defensa a los robots que van cruzando, a los aliados que van contigo Y tú ves este diseño de cangrejo y te preguntas, ¿y cómo puedo utilizar yo esta habilidad? ¿De qué manera puedo beneficiarme? Y es una partida de poder teletransportar a todos los anormales que andan conmigo, si es que logro que me hagan caso Pues fácil, mira, los puedes llevar de una baliza a otra, y así llevas apoyo contigo, le puedes salir por detrás y asustarlos sin que se den cuenta ¿Cómo lo vas a hacer? No tengo idea, obviamente los desarrolladores nunca han usado el juego Eso sí, ojo, eh, porque lo de que no te pueden ver es relativo, todos sabemos que algunos robots utilizan los sensor radar Y si te pueden ver en el aire te van a frizar, y si te frizan, bueno, cagaste, y cagaste en el sentido de que Todos sabemos que la debilidad de Fafnir, de Lao Min y de todo robot que vuele, es el problema de que todo el mundo te va a disparar mientras estés en el aire Y también hay que tener cuidado, bueno, todo el mundo sabe que la mayoría de los contendientes tienen 4 o 5 orochis parados con sonicas Esperando a que alguien aparezca en una baliza, así que, ojo con esa Y nada, clan, le voy a ver el video para que no se sorprendan, porque ustedes saben que esto, en cuanto salga en el cofre, se van a comprar 7 y 8 por hangar Aquí la gente no compra uno, no se ve súper poderoso, así que no creo que vayan a tener la necesidad de nerfiarlo la semana que viene Pero de todas maneras, ustedes cuando lo saben con la ficha, familia, no se vuelvan locos En esta próxima parte del video, la verdad que no sabía ni qué comentar, no sé, esto será para los farmers que no quieren participar en las partidas Pues crean un portal y entran por un lado y siguen subiendo y bajando, y así bajan de liga, sin que nadie le haga un reporte por inactividad en la partida De verdad que no entiendo por qué grabaron esto, no sé cuál era la técnica o la táctica o qué cara le pasó por la mente a esta gente cuando grabaron esta escena